Mueren dos pilotos rusos al estrellarse un helicóptero militar en Crimea. Dos militares rusos han muerto este viernes al estrellarse un helicóptero militar Mi-28 en la anexionada península de Crimea durante un vuelo de entrenamiento. Durante el cumplimiento de un vuelo planificado de entrenamiento en la región de Shankoy, Crimea, se estrelló un helicóptero Mi-28, señaló el mando ruso en un comunicado citado por la agencia Interfax. El incidente tuvo lugar a las 15.42 hora de Moscú. El vuelo se llevaba a cabo sin armamento, no hay daños en tierra y ambos pilotos murieron. El Ministerio de Defensa declaró que la versión preliminar del accidente era un fallo técnico.